La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Venga! ¡Hija más alto! ¡Venga! ¡Hijos de puta somos hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Es para los niños! Habla más alto. La hoja loca se fue con la rana Ana. ¡No puedo irte! Y la rana Ana y la hoja loca se pusieron hasta el culo de farnota. O de pichu o lo que salía del coño a la hoja y a la rana. ¡Hijos de puta! 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 ¡Hijos de puta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!